Hola, ¿cómo estás? Digo, ¿cómo estás, Gustavo? ¡Uuuh! Y yo empiezo a chichar. Digo, aquí, listo, con mi camisa plateada, pantalón dorado, botas verdes, guitarra azul, palecate rojo. ¡Uuuh! Y uno me dice, aquí tenemos en el estudio a un integrante del Grupo Bronco. Yo voy llegando a un café con mis amigos. Yo me junto con usted en Torreón. Este, hago un café con mis amigos. Un horario de gente jubilada a las 12 del día. Entonces, voy llegando a la estación y me hablan. O sea, hablamos de la, de la, este... La estación de radio. La estación de radio del programa de Gustavo Alfonfonte, que si le acepto una entrevista ahorita. Ahorita, sí, claro, aquí por teléfono, sí, claro. Este, y luego me dice, oye, ahorita vamos a entrar al aire. Te voy a saludar y me haces la rutina de Lupe Esparza. Ok. Y yo de pedido, no le pregunto, ¿por qué esa? Si no era ni diciembre. Yo, yo, ah, sí. Yo dije, qué chichar. ¿Y cómo va la Lupe? ¿Cómo va la vestida? No, pero primero me dices, hola, ¿cómo estás? Digo, ¿cómo estás, Gustavo? ¡Uh! Y yo empiezo a chichar. Digo, aquí, listo, con mi camisa platea, pantalón dorado, botas verdes, guitarra azul, pala, cate rojo. ¡Uh! Y luego me dice, aquí tenemos en el estudio a un integrante del grupo Bronco. Entonces dije, acá. Pero yo dije, va a ser otro. Y le dije, ah, yo todavía, ¿a quién? Y luego dice Lupe Esparza, hola, Rojel, ching, se me fue la sangre hasta los pies pies. Dije, no mames, el que conozca a Lupe Esparza en persona, está en plazos. O sea, dije. Sí, es un gorila, es un gorila. Quería que me vea este c***, ¿verdad? No, muy amable. ¿Ya te vio? Ya, déjame, ahorita te voy a platicar otra anécdota. Él, en tu programa de radio, muy amable. No, no, le dije, señor, una disculpa, mire, yo lo hago. No, 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 no te disculpes, al contrario, te lo agradezco. Un tipazo, señor. Así queda, nunca lo vi. Después de eso pasan años. El año pasa, bueno, en el 2019, vengo llegando aquí para trabajar al cuevón. Bueno, estamos, muchas gracias a los amigos del cuevón que nos permiten hacer estos podcasts. Bien padre estar aquí en este escenario. Y voy llegando y se me acerca un muchacho joven, alto. ¿Me permite una foto? Sí, claro. Entonces nos abraza, vas, la foto de una selfie. Gracias, de nada. Yo le digo al chavo, porque no sé quién es. Dice, mira papá, es el de chiste de la virgen. Y volteé a Lupe, dije, no mames, c***o. No mames. Yo buscaba a la policía en el aeropuerto, dije, ahorita me voy y me corro atrás del primer guardia nacional que vea, que fue el policía. Y se acerca él, güey. Hola, ¿cómo estás? Y la ch***a le digo, señor, este, pues. Pichos, ya eres un p***o. No sabía ni qué ch*** decirle. Y luego me dice, mira papá, él es el del chiste. Y dice, vamos a tomarnos una foto, dice él. Y la subes, mijo. Y era su hijo. Ajá. Y él subió la foto a sus redes. Qué chido. Oye, c***o, güey. No mames, es un tipazo el señor. Tipazo es tipazo. Y yo cuando subo el video ese, hay gente que me dice, el día que Lupe sepa te va a matar. Puta, si supieras lo ch***o y lo a toda madre que es el tipazo. Es un tipazo, güey. Gracias por ver el video.